Que bien entonces hermanos, vamos a entrar a la meditación de la palabra de Dios Usted sabe bien, hermano Vamos a tratar, vamos a hablar acerca del reino milenial Pero primero que te tengo, quiero darte a la mente ¿Sabe usted, quien gobierna dentro del reino milenial? Porque es un periodo de mil años Es un periodo de mil años Después de mil años, pues cambia de gobierno Eso quiero que tengas a la mente Para que sepas escarbar Yo quiero por individual que aprendan a escarbar No como le cuenten, no como le digan No como le transmitan Le transmiten, sino que aprenda a escarbar usted Porque si solamente sabe decir sí de lo que te digan Bueno, si te transmitieron bien, que bien Y si te transmitieron mal, ni modo es que así vas aprendiendo En una sola palabra Dale el maestro, así sale el alumno Que bueno entonces, si encontraste un buen maestro Vas a salir un buen alumno Y si encontraste regular maestro Tiene que salir un buen alumno Ahí esta fue la diferencia Por eso te invito esta tarde, esta noche De que usted Tienes que Despertar tu corazón Ahora, la primera es Que investigues Investiguemos ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? Mira el alumno ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna de ese periodo reino milenial? Es un periodo de milenio Hazte esa pregunta, mi hermano Mi hermana Hazte esa pregunta La pregunta sería ¿Quién gobierna? Eso está la La pregunta ¿Quién gobierna dentro del periodo mil años? Mil años se encuentra registrado allá en Apocalipsis 21 en adelante Ahora Entonces ¿Quién gobierna ese periodo de milenios? ¿Padre? ¿Dios el Padre? ¿O Jesucristo? Eso está la pregunta ¿Quién gobierna? Eso está la primera pregunta Pero de antemano Usted ya sabe Usted ya sabe Pero hay otra curiosidad, mi hermano Yo le quiero hablar de curiosidad Yo le quiero hablar de curiosidad Cuando venga Mira, si te das cuenta Y cuando empieza entonces Es Mateo 24-27 Cuando empieza Mil años Mateo 24-27 ¿Qué dice Mateo 24-27? Como el relámpago que se muestra del oriente hacia el occidente Así será la venida ¿De quién? ¿Te diste cuenta? ¿Quién? ¿Quién va a venir? Así será la venida del Hijo del Hombre Es Jesucristo Es la pregunta entonces La pregunta entonces ¿Lo viste? ¿Quién? ¿El Padre? ¿O el Hijo? 24-27 ¿O el relámpago que se muestra del oriente hacia el occidente? Así será la venida del Hijo del Hombre Es Jesucristo No es el Padre Es el Hijo Cuando veas ese suceso entonces Empieza el reino milenial de Jesucristo Acontecimientos Y se diga Usted sabe de antemano Pero eso es recalcamiento Primera de Salonicenses 4-16 Y 17 4-16 y 17 Ahí ya lo estamos viendo Habla de Con voz de Arcángel Con voz de Mando Con voz de Arcángel Se habla del Padre Del Hijo Y con trompeta de Dios Con voz de Mando Con voz de Mando Del Padre Con voz de Arcángel Hijo Con trompeta de Dios Son tres cosas Descenderá del Ciel Con voz de Mando Maestro Ahora Eso es el inicio entonces El periodo de mil años Otro acontecimiento Otro acontecimiento El otro acontecimiento El otro acontecimiento Mi hermano Es Es 4-16 y 17 4-16 y 17 Porque el Señor mismo Con voz de Mando El Padre Con voz de Arcángel Hijo Y con trompeta de Dios Descenderá del Ciel Ah Pero hay otro acontecimiento Los muertos en Cristo Resucitarán Primero Los muertos en Cristo Tienen que resucitar Tienen que resucitar Los muertos Tienen que resucitar Posteriormente Nosotros que vivimos Seremos transformados Pero va a haber resurrección De muertos En Cristo No todos los muertos Solamente en Cristo De ahí Los vivos Serán transformados Esos son los acontecimientos Quiere decir que Apenas está despegando Jesucristo Allá arriba Apenas está despegando Va ascendiendo No ha tocado tierra No ha llegado En las nubes Sino que Apenas está despegando Pero Haga nota en esto De que Los acontecimientos Los acontecimientos Primero Resurrección De muertos Segundo Transformación Mira que Que los acontecimientos Esos son los acontecimientos Pero ya lo vimos ¿Quién gobierna Dentro del periodo Milenial? Periodo de mil años ¿Quién gobierna? Ya lo dijo 24 Cuando venga El hijo del hombre Jesucristo Jesucristo A partir entonces Cuando vemos Descender del cielo Empieza mil años Y tiene su fin Desde luego Tiene su fin Su periodo Mil y nada más La semana pasada Estuvimos viendo Que estamos en un Reino de gracia Termino Espiritual Esto Ya Ya estamos En ese periodo Pero el del Reino milenial Falta Hasta que Vemos El acontecimiento Va a suceder Va a acontecer Si, cuando No la sé Nadie lo sabe Ni han los han egres Pero ahí ya está Las demostraciones Primero Todo el mundo Lo tiene que Echar a ver Todo el mundo Lo va a escuchar Dos Resurrección De muerte Tres Transformación Esos son los pasos Entonces Esos son los pasos Los acontecimientos Que bien Te diste cuenta La pregunta sería ¿Quién Gobernaría En el periodo De mil años Eso está Quien gobierna Es Jesús Mateo 25 31 Mateo 25 31 Estoy leyendo Cuando el hijo del hombre Mira Hijo de hombre Que es Jesucristo Cuando el hijo del hombre Venga En su gloria Haga notar La palabra Venga En su gloria Quiero que tomes nota Cuando el hijo del hombre Venga En su gloria No me voy a confundir De que Iba a venir Pero Se echó para atrás Tome nota Tome nota Mi hermano Por favor Yo solamente Quiero aclarar Esto Cuando el hijo del hombre Venga en su gloria Pero no sé Pero no sé Cómo Cómo está tu mente A lo mejor Media vuelta En vez de que Va a venir En su gloria Y se da La media vuelta A lo mejor Lo Porque así Así cree el mundo Pero yo no la creo Así Créanme Que yo no la creo Así Aquí dice Cuando el hijo del hombre Estamos hablando Quien Quien gobierna Dentro del periodo Mil años Aquí ya lo dijo Hijo de hombre Con dos citas Porque tengo más Pero el tiempo No me permite Cuando el hijo del hombre Dice Mateo 25 31 Cuando el hijo del hombre Venga En su gloria Y todos los santos Ángeles Con él Pero recuerda La palabra Venga en su gloria Posteriormente dice Entonces Se sentará En su trono De gloria No me vaya a decir De que Da su media vuelta Porque si usted Así lo dice Es contradictoria Recuerda Entonces Es contradictoria Cuando Se da La media vuelta Aquí ya lo dijo Todo Cuando venga El hijo del hombre Cuando Cuando el hijo del hombre Venga En su gloria Eso no quiso decir Que va a dar Media vuelta Eso quiso decir Del verbo Obedir Ahora la pregunta Posteriormente Vamos a hablar En unos minutitos Vamos a hablar Donde queda Donde queda la gloria Eso que continúa Eso es el que continúa Pero tenga Haga nota Haga nota Tome nota Tome importancia Abra su mente Escudriña Esas son las preguntas Que le estoy dando Esas son las preguntas Que le estoy dando Miren Aquí está claro Y allá en tercero Licencia Es la carta De la aposta El Pablo Queda otro Que al rato Vamos a retroceder Para allá En unos minutitos Vamos a retroceder Para allá Igual Ser Notar Otro De allá Y por el momento Aquí Tome nota Cuando el hijo del hombre Venga en su gloria Eso no quiso decir De que va a dar La media vuelta Y todos los santos ángeles Con él Y ahí sigue Entonces Se sentará En su trono De gloria En rato Al rato Vamos a seguir No vaya a perder Este Próximo Ya estamos Para terminar Mi querido Radio Escuches Pero no No me lo pierdas El programa Porque va a seguir No lo vamos a terminar La hora La hora ya nos dio Porque solamente El lapso De una hora Ya está ¿Cómo estamos hablando? Estamos diciendo Primera pregunta Ya dijimos ¿Quién gobierna? Ya lo vimos Es Jesucristo Los sucesos Los sucesos Los sucesos Que acontecen Eso está La otra pregunta Los sucesos Entonces ya hablamos Hasta ya vimos En las citas Bíblicas Los muertos Serán resucitados Los vivos Serán transformados Primera carta Al apóstol Pablo A los corintios Capítulo 15 52 53 Desde 51 Hasta 53 Los muertos Los vivos Serán transformados Y ahora la pregunta Hacia los Los que Transpasaron Habla en Apocalipsis 1-7 Pero no me vaya a decir ¿Qué pasaría entonces Con mis abuelitos O mis tatarabuelos Abuelas Mis tatarabuelos O mis bisabuelos ¿Qué pasa Cuando no había El evangelio? No me vaya a confundir Esa es otra pregunta Sería al respecto Como dije Ya desde rato Qué triste Cuando no hay Ni siquiera preguntas Uno mismo Debe de consultar En la Biblia Preguntarle a la Biblia Pero como ya dije De antemano Oye Qué triste Solamente El ser humano Sabe criticar Burlar Y así Eso está lo triste Y en las cosas de Dios Como que no hay preguntas Y lo hay bastante Aquí surge otro ¿Qué pasa Con mis tatarabuelos? ¿Qué pasa Con mis abuelitos Aquellos Aquellos El abuelo De mis abuelos? Si no había El evangelio En este En este Territorio Donde estamos ¿Qué pasaría Con aquellos Mis tatarabuelos? ¿Qué pasaría? No me vaya a aplicar Entonces Apocalipsis 1 7 Ay qué triste Mis abuelos Que la traspasaron No escucharon El mensaje Y Van a lamentar No señor No señor No mi hermano No Porque no No traspasó El evangelio Sino que no Alcanzó De escuchar No había Llegado En una sola Palabra La Biblia Habla De inocentes Pasa Como inocentes Así marca la Biblia Entonces Apocalipsis 1 7 Habla De los Que Transpasaron Los que Transpasaron Son aquellos El que no aceptó El evangelio Le dijeron Llegó A sus oídos Abrió La Biblia Pero no Le hizo caso Aquellos Son los Que Transpasaron Pero si usted Hace la pregunta Y mis abuelitos Entonces Ellos son inocentes Y no vayamos más Yo digo también De esta forma De esta manera Yo no quisiera Condenar Hermanos A las otras Sectas Incluyendo Los Costumbres Incluyendo Los católicos No se debe De condenar Mi hermano No se debe De condenar ¿Por qué? Porque también No 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 Transpasaron Porque también Son inocentes Yo los tengo Como inocentes Créanme Hasta muchos De las sectas Muchos son Inocentes Yo les digo Porque me consta Así me han contado Muchos Se están arrepintiendo No se por qué Hice eso No se por qué Le creí al tal Ah entonces Solo creyeron Pasa como Inocentes El que Transpasa El evangelio Es una cosa El que Está por Inocente Es otro Y hay Más Inocentes En esta vida Hay pocos Los que Transpasan Pero hay Muchos Inocentes Muchísimo Por eso No podemos Condenar Recuerda esto No podemos Condenar Nuestro deber No es Condenar Yo he escuchado Cuantos mensajes Eh Eh Ahora si Podemos Hablar Eh Están tratando De Condenar A otros No Dice Mi religión Mía Es la mejor En cambio Aquel Eso No Ellos van Al Y todavía Dicen Ellos van Al infierno Y les hago Una pregunta Yo Yo Les hago Una pregunta Van Al castigo Eterno Inocentemente Sin que Le hayamos Predicado Y ahí se Quedan No porque No responden Esta mi Pregunta Es que No podemos Condenar Como lo voy A condenar A otro Sin que Le haya Yo transmitido El evangelio Nadie Puede Ir Al castigo Eterno Sin que Le haya Transmitido El evangelio Es que No es justo Ahora Lo vio Con sus Propios Ojos La La Traspasó Es eso Un problema Pero cuando Si se habla De inocentes Eso 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 Hay muchos Inocentes En esta vida Por eso No hay que Condenar Esas son Las preguntas Entonces Ya lo vimos Los acontecimientos Los muertos Resultarán Primero Pablo lo dijo En su primera Carta Al apóstol Pablo A los Tesalonicenses 4 17 16 y 17 Y luego En la transformación Y de ahí Los que Transpasaron Ahí va a haber Lamento Todo el ojo Lo verá Y va a haber Lamento Apocalipsis 1 7 Ahí está Pasmado Pero hay otro La última pregunta Y ahí terminamos No me lo pierdas El próximo Porque va a ser Otras preguntas Ahora La pregunta Tocará tierra Tocará tierra Al venir Jesús Tocará tierra Y todavía Queda Mateo 25 31 Cuando el hijo Del hombre Venga La palabra Venga En su gloria Y donde Queda Otra pregunta Queda Estancada Esperemos El próximo Domingo Donde Queda Entonces La gloria De Jesús Eso Queda Para el día Domingo Retrocedamos Ya para Terminar Primera carta Al apóstol Pablo A los tesalonicenses 417 Ahí terminamos Pero no me lo pierdas Porque quedó Bastante todavía No le estoy Exigiendo De lo que estoy diciendo Quiero nomás Que abras la mente Ya queda En tu criterio Por individual Queda este criterio No Nadie Se está obligando Solamente Quiero aclararle Este estudio 417 Primero La resurrección De muertos Y luego Dice el verso 17 Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos Quedado Seremos Arrebatados Quiere decir Despegar en esta tierra Ya transformado Desde luego Tenemos que despegar Esta tierra Esa es la palabra Arrebatamiento Despegar de esta tierra Seremos Seremos arrebatados Juntamente con ellos ¿Quién ellos? Los muertos En Cristo Y ya transformados También Resucitados Seremos arrebatados Juntamente con ellos Juntamente con ellos En las nubes ¿Para qué? Ahí cabe otro Descenderá Cristo Para que se dé La media vuelta Nos va a venir A levantar ¿O nosotros Tenemos que despegar En esta tierra Hablando del Arrebatamiento Para recibir al Señor? Son dos preguntas ¿Desciende Jesucristo Para que nos lleve? ¿O nosotros Tenemos que arrebatar De esta planeta tierra Para recibir al Señor? ¿Cuál de esos dos? ¿Cree usted? Aquí Pablo Lo aclara 4.17 Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor Entonces No el Señor Nos va a venir A recibir Sino que Nosotros Tenemos que despegar De esta planeta tierra Ir a las nubes Para recibir al Señor Yo creo que está claro No que El Señor Va a despegar De allá Para que nos venga A recibir No se da su media vuelta No se da su media vuelta Planeta tierra Para que Para recibir al Señor Ahora No me lo pierdas El próximo Vamos a darle Su continuidad Esto no ha terminado No terminamos No terminamos todavía No me lo pierdas Próximo domingo Dios mediante Vamos a darle Continuidad Continuidad Del milenio Que Dios Que Dios nos siga bendiciendo Por el momento Que Dios nos siga bendiciendo Toda la audiencia Si Dios nos permite vida Vamos a seguir adelante En este estudio Que Dios Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga a todos Dios 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 nos siga bendiciendo Más bendición Mi han batik Copondillos Incline El rostro Y oremos Cajual Cajual Cotic Dios Chacal Cotic Colaval Shvilajan Sat Cotic El Cotic Las Cotic Este Estudio Las Cotic Entonces Acopa Mantan Hoy Cosas En la En las Sagradas Escrituras Lita Chul Bum Que Bum Cotic De Cotic Cotic Y tiene Que Estad Bum Cotic Tal Pero estoy Seguro Tito Pueblo Pasa Propósito Porque Es Muz Nabuch Chiquil Hoy Razón Muz Nabuch Cotic Buch Cotic Pues Te Acopeta Mantale Muz 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 Tak Entonces Tatá En Dicho Shaló Dios Muz Mucho Das Capaz Be Cotic Condenar Porque Bueno El Is Bab No Mira Que Cago Venta Ja No Liz Religión Le Che Lijun Siempre Mascar O Dios Mila Chol Bessa Mila Bessa Bessa Mila Balla Bessa Tim Mantale Muz Itoh Hom De Ere Cuchit Hayel Spati Muy U Cal Bet A Te Ten No H mucho su juan también ninguno mucho su juan la cata jambes van ope en cut y nada más cuando un bonita piquita no con dos corto la bala van es no me sabe la copona tiene en el chabel a tal dan a él me sabe la que el que diga copo mental sacó y yo dispensé al calle que me toquese que y